No, yo ya no quiero nada Nada de mi vida pasada Solo quiero vivir para Él No, porque el pecado mi vida agobiaba Y en mi soledad sin Dios Ya no me importaba nada Nada Hasta que Tú viniste a mí Viste a mi vida entera Un nuevo día, un nuevo sol Nueva primavera Hasta que Tú viniste a mí Y diste a mi vida entera Un nuevo día, un nuevo sol Nueva primavera No, yo ya no quiero nada Nada de mi vida pasada Solo quiero vivir para Él No, porque el pecado mi vida agobiaba Y en mi soledad sin Dios Ya no me importaba nada Ya no me importaba nada Nada Hasta que Tú viniste a mí Y diste a mi vida entera Un nuevo día, un nuevo sol Nueva primavera Nueva primavera Hasta que Tú viniste a mí Y diste a mi vida entera Un nuevo día, un nuevo sol Nueva primavera Nueva primavera Nueva primavera Nueva primavera Nueva primavera Gracias.